Tarea de limpieza, de limpieza y desinfección estamos limpiando los lugares que creemos que son más contaminantes que determinó la defensa civil como son los cajeros, donde todos venimos a sacar dinero, la manipulación del dinero, las pantallas también vamos a ir a farmacias, ingresos de farmacias, ingresos de supermercados, a todos los lugares públicos en donde concurre la gente y en donde se transita mucho más que en los demás. La idea es esto, hacer una limpieza, se hace una limpieza con alcohol en gel luego se diluye la bandina en agua, se hace otra limpieza también, limpieza con hipoclorito con todas estas limpiezas vamos tratando un poco de controlar lo que es la contaminación.